Y nosotros nos vamos a una pausa, pero los dejamos con lo que está ocurriendo a esta hora en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Se está desarrollando la clausura del FinBEN 2016. Esa es la generación de relevo de Serenata y de Pacheco y de Gualberto y de todo, de Luzani y de Cecilia, de todos los agentes, ahí está. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.